muy bien muchísimas gracias por estar aquí a vosotros oye estamos aquí por ahora solecito nos ha puesto aquí el aperitivo aperitivo fantástico genial vamos a empezar a hablar de esto que es el campus campus ciudad alcoy la decimocuarta edición tenemos aquí a sus dos emblemas a los dos jugadores alcoyanos que realmente pues bueno están haciendo historia ahora yo creo que todavía no lo apreciamos lo suficiente estamos aquí sería lello a moli empezamos hablando un poquito del campus quedan ya pocos días el día 30 de junio estamos ya en marcha explícanos un poco cuáles son los últimos los últimos momentos eso no bueno todo el año y entiendo de horas de trabajo y currándoselo mucho no pero bueno después estos últimos momentos pues acabando de dar las últimas pinceleadas los últimos retoques que faltan por arreglar un poquito y bueno contentos porque porque ya pues igual que todos los años al final creo que que ha sido un éxito en el número de plazas el número de niños apuntados y la verdad que estamos muy contentos por eso se ha consolidado son 14 años ya no consolidado ya es un emblema de los campus sí yo creo que es nacional en las 14 años es muy muy difícil más conforme están las cosas no que ahora mismo es complicado por todo por los padres por poder apuntarlos y por organizarlo también es difícil porque cada vez los recursos son son un poco menos y es más difícil pero bueno seguimos ahí en la pelea y 14 años y muy orgullosos con Ciudad Alcoy ahí con Alcoy un poco relacionado sí claro con las ayudadas que de todos los patrocinadores y ayuntamientos y intentando colaborar ahí siempre Alcoy me estaba diciendo Juli que ahora dentro de nada se va porque tengo literas tengo a ver explícanos un poco esos problemas sí bueno antes de decir que salimos muy linea yo ahí pero bueno el equipo que tenemos hay mucha gente es incomparable no monitores Diego Pepe Juan y en este caso también están encargando porque nosotros estamos fuera ahí y hacemos lo que podemos desde fuera no pero ellos están aquí lo buscan todos sitios hablan con instituciones que hay que agradecer tan como ha dicho moli patrocinadores instituciones que nos están dando todas facilidades del mundo y como como ha comentado 14 años dan para muchos de algunos patrocinadores de toda la vida se han caído otros los cogemos por novedad y y bueno es año a año y calentándose la cabeza ahora para bueno que salga de la mejor manera posible al menos intentar dar pie a ello y eso no este año pues bueno tenemos que decir que hemos cerrado inscripciones una semana antes o sea que eso ya lo dice todo y sinceramente pues contento no y ahora pues dar los últimos coletazos hoy el tema de literas prepararlo todo mañana reunión de padres en sala ahora a partir de las 7 20 lo dicho ya es ropa que vaya todo bien y tal y ahora ya es el follón de los últimos del último momento como siempre vamos estamos ya acostumbrados ahí está ya un poco los chavales la verdad es que la respuesta lo que me acabas de comentar increíble una semana antes que está bueno se había pasado en algún momento y demás pero una semana antes sí que es verdad que lo hemos cerrado nosotros pero por por cerrarlo para funcionar sobre todo el tema de la ropa no porque nosotros habíamos concretado las previsiones unas unidades y claro las previsiones se nos han desbordado hemos llamado a Valencia y demás se han dicho que no había más tallas entonces al final te ves obligado a cerrar pero si hubiéramos dejado abierto yo estoy seguro que durante esta semana seguiría el grupo de apuntar el hecho de tener a este hombre aquí de estar tú es lo que comentamos no es el campus de que aparece de momento ostras mira eso yo creo que el molde me parecido verlo parece julio no no estáis allí prácticamente las 24 horas con los chavales es una de las se podría decir de las grandezas de este campus no que que bueno que el trato humano no el trato humano el trato personal con los niños ellos mismos estás comiendo se te acerca oye este año porque fallaste contra el levante estoy seguro y a mí y nos hablarán y aunque nosotros tengamos en teoría ya estemos saturados del fútbol y demás pues por ellos lo haces no el sentarte a su lado estás allí haciéndole que coma y demás y a la vez te está preguntando igual que que meterte antes sí que es verdad que llevamos un equipo cada uno cuando empezamos como no eres novato en todo y te asignan un equipo y tienes que intentar conforme pasan los años y demás sabe pepe ya organizó y juami la manera de no todos los grupos los tienen que disfrutar entonces vamos pasando grupo por grupo para que ellos te vean juegues con ellos tal entonces pues bueno ese aspecto va funcionando y eso lo que gusta a los niños es lo que más gusta perfecto qué hacen los chavales ven ahí un poco no sé cómo intentas tú transmitir que que les comentas un poco no los chavales son al final pierden la vergüenza enseguida pero bueno el primer día siempre están un poquito más cohibido o más vergonzosa un poquito más a la expectativa pero bueno después como ha dicho julia al final son son 24 horas toda la semana no con ellos entonces al final se van soltando y ya te van preguntando o te van gastando bromas y ya te vas pero bueno al final yo creo que como dice julio lo mejor del campus es eso que te puedes relacionar con ellos y disfrutar con ellos y bueno y al mismo tiempo lo comentábamos en la presentación no vais a darle un toque digamos intenso este año no entrenamientos en polideportivo poco como va ser un explícanos sí con darle un poquito más de intensidad pues pues sobre todo con el polideportivo pues pues se busca el tener más más espacio en el collado al final siempre se reduce un poquito más el campo incluso teníamos que separar los mayores con con los más pequeños y bueno aún así disfrutaremos del collado algún día pero pero bueno con el poli se buscará tener mucho más espacio y que se pueda trabajar mucho mejor porque prácticamente será una mi pretemporada para los chavales o sea que los que al final es para que vivan lo que es una semana de pretemporada a nivel profesional evidentemente físicamente no se va a trabajar lo mismo porque porque son niños y lo que tienen es que disfruten y que aprendan y que se lo pasen bien pero bueno pero podría en cierta manera una pretemporada podrían darse un poquito cuenta de que de lo que supone tenemos la semana hemos dicho del 30 de julio hasta 5 y luego por ejemplo está la semana de perfeccionamiento explícanos un poquito el planning así muy por encima sí bueno sería sería más muy muy a breve modo el sería por las tardes un par de horitas dos horitas y media o por ahí y el tema es más específico más caminado a gestos no a trabajar el que es portero portería toda la tarde y demás el que es delantero movimientos específicos controles orientados a la hora de definir cuáles son los mejores golpeos para situaciones el de la defensa trabajar zona en defensa claro defensa de cuatro de cinco de tres de es amoldar la una semana específica de entrenamientos de a lo que el niño quiere o la demarcación que quiera ponerse el día de mañana quiere quiere enfocar el su juego el día de mañana creísteis que era importante una primera semana digamos general que el campus como sí porque no deja de ser una semana de pretemporada no es así que es verdad que quitamos lo físico pero a la vez metemos lo físico con balón no es entonces pues estamos hablando de que un niño a lo mejor tiene una hora de entreno a la semana con su colegio o su respectivo equipo y aquí te estás comiendo dos por la mañana y dos horas y media por la tarde entonces claro al día al tercer día han hecho lo que han hecho en un mes en su colegio en su respectivo equipo entonces pues bueno tienes que ir llevando dosificando un día haces una cosa otra otra y sobre todo muy importante lo que ha hecho molino el día de la tarde nos juntábamos en el collao 150 160 170 años y era una locura para ellos sobre todo y luego para nosotros el control no estuvimos decidiendo lo nos costó mucho porque el collao siempre tira mucho el collao pero bueno al final son decisiones que tomas para intentar mejorar en todos los aspectos no yo creo que este año en ese aspecto vamos a mejorarlo y bastante atención y sobre todo una familia no yo la verdad es que tuve el privilegio el año pasado a vivirlo desde dentro garrita si o rafa hernández bueno muchísima gente antes de hecho por supuesto pepa roca y juan mí pero bueno yo creo que eso se traslada también es un buen rollo a los chavales también si todos no y mira que este año hemos bajado todo hemos bajado el presupuesto de todo no se han bajado patrocinadores que como comentado se han caído no hemos podido conseguir algunos y al final hemos hecho pues lo que hemos podido hacer el milagro y hemos y eso comentando lo con monitores diciéndole mira pues este año porque también nuestra esencia es después de no vernos durante todo el año hacer noche allí aparte de que se lo pasan bien los niños nosotros es una cosa de locura entonces hemos a monitores hemos dicho oye mira que vais vais a estar solo las horas de entrenamiento y demás y nos han dicho olvidaros del dinero en este caso nosotros queremos vivir la experiencia entera entonces eso te hace valorar y sobre todo comprender el compañerismo que existe entre nosotros con los niños esa comunión y eso es de agradecer tanto por ellos como por todo lo que componen en el campo cuántos años juntos pareja de hecho ya empezaste y yo me acuerdo es el famoso juvenil de antolí un poco ahí en realidad a jugar juntos y aunque ya de antes ya jugamos por las paulas que vamos a jugar pero bueno cuando realmente ha competido en un equipo sí que bueno ya no jueguen y antolí el míster y de compañero dijo que recuerdos tener de esos orígenes de 16 17 años que lo primero que pensaste de julio con él siempre ha sido con él que mejor me entendió siempre porque nos hemos entendido muy bien el campo y y fuera también no del equipo ese juvenil yo creo que lo mejor era el ambiente que había era igual que éramos un grupo de amigos porque bueno todos todos los que habían jugamos el sábado a la tarde después nos íbamos todos juntos a cenar o lo que fuera y disfrutábamos disfrutábamos y bueno yo creo que salió una buena generación de ahí bueno a partir de ahí lo que ya haces al primer equipo los dos y un poco aunque los caminos divergieron volvieron otra vez a apuntarse no sí nada no sé si no sé si debutamos creo que en el mismo lado no me acuerdo luego si fue en el primer equipo y luego yo me fui antes que al alicante que molía al alicante y demás y luego sí que estuvimos castellón él estuvo gordandía tal y al final luego los caminos en benidorm nos volvemos a juntar venido el poliejido elche y nada y dijimos mira molina junto no vamos a llegar a la primera vamos a separarnos en tu albetis mollo al rayo vamos a subir y mira el primer año coge muy ascendemos y a ti siempre te ha faltado siempre te ha soltado bueno es una es más gente como tú que que sabes todo el año y demás y que me quieren muchísimo tienen más rabia que yo sabes porque yo al fin y al cabo yo lo que quiero jugar sí que es verdad evidentemente no voy a mentir que va a ser mi talón de aquiles pero bueno hasta que hasta que del último coletazo jugando a fútbol va a seguir siendo mi ilusión sea en la categoría que sea mientras tenga esa ilusión voy a seguir mantener voy a seguir jugando a fútbol que no se puede yo voy a estar súper tranquilo en la cabeza bien alta que lo he dado todo para jugar para intentar jugar al menos un partido primero no ha podido ser sin ningún tipo de problema este hombre ha hecho historia ha hecho 60 años que un alcoyano no jugaba en primera división y seguirá 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 este año volverá a subir y el año que viene otra vez qué hacemos que sabemos sabemos algo podemos adelantar alguna cosita yo sé que está todo muy parado tengo dos años más de contrato con el betis y bueno ellos secretario técnico ya declara varias veces que cuenta conmigo soy un jugador muy importante para el ascenso de hecho salió el otro día diciendo que había rechazado dos ofertas por mí y bueno ya lo he dicho que he llamado malas no me voy a por el club si he llegado a un acuerdo y después me beneficiaba a mí también pues pues me marcharía si no pues bueno llevo cuatro años allí la verdad cuatro cuatro años cuatro años tres muy buenos y uno muy mal que ha pasado que ha pasado que ha pasado jorge que veníais de jugar a la uefa hasta la europa al final la temporada tan tan mala es por un cúmulo de muchísimas cosas se hicieron las cosas mal desde el principio y bueno nos metimos ahí bajo y no supimos salir pero bueno estamos en segunda pero así todo bueno el betis es un club de primera aunque esté en segunda va a haber 30.000 personas cada semana allí en el campo seguro y bueno jugar allí la verdad que es un espectáculo porque claro has tenido los dos sabores del debutar en europa al mismo tiempo poder jugar en rusia me acuerdo verte la foto que ella con el gorro allí y al mismo tiempo de la otra cara sí sí la verdad que este año bueno disfrutar y disfrutar lo disfrutamos más el año pasado que fue cuando nos clasificamos para europa encima pues pude marcar ese último contra levante que fue el de la clasificación y bueno pues este año así que pues hemos disfrutado en europa porque la verdad que hemos llegado bastante lejos y al final tuvimos la mala fortuna esa de contra el sevilla los penaltis y bueno y en la liga ha sido un desastre cuando las cosas no salen las cosas no salen julio verázquez es de tu edad no es casi de tu quinta pero bueno allí preguntaban si la edad ya sea un problema al final es cuestión de de respeto de igual ser más mayor más joven de respeto mutuo y de trabajar este hombre ya sabemos cómo está la cosa de momento nada he terminado mi situación contractual con el alcorcón esperando porque mi primera opción es es continuar si no sale nada santo domingo seguir es continuar y nada esperando sí que es verdad que ha habido un pequeño vacío de poder allí en alcorcón se está retrasando más de lo que debería y entonces estamos todos en todo el equipo estamos en ascuas también y nada esperar esperaremos un poquitín más y si no pues ya empezaremos a decidir lo que haya así que es verdad que el mercado como has comentado está muy parado con esto del mundial y los de primera y esto es correlativo no entre los de primera no se mueva el segunda esperan y van bajando categorías no entonces pues bueno de momento a disfrutar las vacaciones las semanas que vienen comenzamos el tema del campus a tope cargar pilas y donde tiene que ser además esto al final de tanto tanto años de tanto tiempo si no es aquí el mundo no se acaba en un equipo hay que firmarlo hay que firmarlo ya para bajar para ser bien si fuera por mí estaría firmado ya bandas centros de la banda y jorge ahí remate tío bordalás como el tío de entrado y como ha subido el corbón porque estuviste ahí sí sí es que al fin y al cabo yo cuando dicen que si el entrenador influye mucho en la mentalidad de un equipo tal yo estoy totalmente así y luego la personalidad de cada uno caerá mejor caerá peor a gente y demás tú lo que al fin y al cabo tienes que pedir es un rendimiento y el rendimiento que le saca a los jugadores es increíble tremendo eso está claro última pregunta al collano que decimos al collano como nada o bueno a ver este año al final cuando está todo el año peleando ahí por por entrar en el playoff al final no ha podido ser pues bueno intentar hacer un proyecto ilusionante que venga gente con ganas y bueno a ver si este año puede ir un poquito mejor y pueden clasificarse para el playoff y subir poder subir yo opino lo mismo yo sobre todo después de la decepción de este año porque sí sé que ha habido después de estar todo el año metido pues eso no volver a intentar sobre todo a ilusionar a los aficionados no al fin y al cabo traigas a quien traigas y luego la afición no responde primero yo creo que hay que ilusionar a los aficionados y luego intentar como dice jorge hacer un proyecto atractivo ilusionante que los que vengan tengan ambición tengan ganas tengan ilusión y luego el trabajo diario dentro de un par de añitos aquí en el collano que si no hay que cerrar el ciclo empezamos aquí acabamos aquí totalmente al menos el mío sí que me gustaría no lo hemos dicho siempre que al final siempre nos gustaría volver a jugar aquí pero bueno nunca se sabe cuándo vamos a cerrar esta súper conversación lello a un brindis pero el alcohol llano por julio y por molly por el campus por todos y muchas gracias por todo gracias a los que nos vemos